Los tenis para los niños, los jeans de las primas, el bikini para la playa, el mameluco de Rafita, todo lo que se imagine en ropa y accesorios lo encontrará en el famoso madrugón del Grand San, todos los días hasta el 31 de diciembre, Grand San Carrera Décima con Calle Décima Bogotá, Colombiano, compra Colombiano.